Montañas azules y vinieras al mar, hojas amarillas y rojas te cantan, caminos de amor, árboles y ríos, coles y perfuman, este canto mío. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, canta alegre, tuquiquiriquirí, para que el de nombre no pueda vivir. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gallo, si supieras que no sé jamás, no cantarías tanto, como de cantar. Gracias.